Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un contursi maleante Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Gracias por ver el video